El Centro Estatal del Adulto Mayor prepara una serie de eventos para celebrar la Semana del Adulto Mayor y el Día del Abuelo, que es en los últimos días de agosto. Vamos a tener diferentes actividades, actividades que tienen que ver desde el punto de vista cultural, porque traemos exposiciones de pinturas, de manualidades que hacen nuestros adultos mayores. Y tenemos actividades médicas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la consulta médica especializada, algunos estudios de laboratorio, de rayos X, de detecciones, de vacunación y de conferencias con diferentes temas médicos que creo que son muy importantes también. ¿Los eventos estarán abiertos para todos los adultos mayores que deseen acudir? Aquí la idea es que todo el adulto mayor que le interese acudir a las diferentes actividades que vamos a tener, pues acuda. Lo importante es que el adulto mayor acuda precisamente a lo que es las actividades que vamos a tener, porque acuérdense, la salud es un derecho. El adulto mayor requiere de atención, de atención a la salud y bueno, pues nos interesa mucho que no solamente los pacientes que nosotros ya tenemos aquí de manera interna acudan, sino que también vengan adultos mayores, pues de otros centros de salud y que aprovechen los beneficios que aquí vamos a tener. Con la cámara de Gerardo López para RCEG, informó Eduardo Sarabia.